Y entre otras informaciones, el director nacional de INVIMA inspeccionó el frigorífico del municipio de Arauca con el fin de verificar si están cumpliendo con el decreto 1500. Solo les falta la red fría para cumplir con esta ley. El director nacional de INVIMA inspeccionó el frigorífico del municipio de Arauca y donde está a punto de cumplir con el decreto 1500, la administración municipal realiza un gran esfuerzo para dejarlo en un 100% funcionando. Particularmente nosotros como INVIMA venimos a hacer una inspección de todo el tema de plantas de beneficio animal y encontramos un gran esfuerzo por parte de la alcaldía en lo que es la planta de beneficio de la ciudad de Arauca. Una planta para mostrar al resto del país, así literalmente. Un gran esfuerzo económico de la ciudad cobra una gran importancia la construcción de esta planta por ser esta ciudad de una ciudad fronteriza con una gran problemática de ilegalidad, de contrabando, de tal manera que yo creo que el gobierno nacional tiene que mirar hacia Arauca, tiene que mirar estos esfuerzos que está haciendo la administración local y regional, la gobernación, el alcalde y ver cómo se le ayuda a este departamento para que nosotros podamos combatir la ilegalidad y fortalecer el empresariado, fortalecer el emprendimiento de la ciudad. Para el director nacional del INVIMA, el frigorífico del municipio de Arauca se encuentra en excelentes condiciones. Excelentes condiciones. Como le decía, un gran esfuerzo de parte del alcalde, de parte del gobernador. Faltan algunos pequeños detalles. INVIMA va a coadyuvar en esto, va a mandar unos funcionarios para que apoyen, para que terminen la construcción en lo que tiene que ver particularmente con todo lo que es cadena de frío y se pueda garantizar que esta planta de beneficio en la transformación de la carne bovina ofrezca gran calidad en el producto, inocuidad y que contribuya al estatus sanitario del país y que contribuya a que se abran nuevos mercados para la carne bovina, no solamente regional sino de Colombia entera. El frigomatadero del municipio capital le falta muy poco para cumplir con el decreto 1500 y quedar en un 100% como lo exige la ley. Yo creo que le falta muy poco, le falta muy poco. Están haciendo unas instalaciones en lo que tiene que ver con cuartos fríos, cadena de frío. Repito, ese gran esfuerzo que ha hecho el alcalde. Creo que al gobierno nacional no le resta sino coadyuvar, acompañar para que el esfuerzo se termine de hacer y para que esa planta sea una realidad y repito, una planta de talla nacional, de mostrar en todas las ciudades del país. De otro lado, uno de los problemas que tienen los porcicultores de esta región del país es que no tienen planta de sacrificio. Lo estábamos hablando con el alcalde, el tema de plantas de beneficio porcinos es un problema nacional, no solamente de la Arauca sino nacional. Y yo creo que Arauca puede hacer un esfuerzo adicional allí a condicionar la planta para que también se sacrifiquen, para que se beneficien especies porcinas y eso va a ser de gran impacto también en la región y en el país. En el departamento de Arauca existen tres plantas de sacrificios autorizados por el INVIMA. Arauca, el departamento de Arauca tiene tres plantas que están autorizadas. Nosotros solamente visitamos la de Arauca hoy. Nos queda pendiente ver la de Saravena y creo que la de Tames, que son las otras dos plantas que están dentro del plan de racionalización. De todas maneras, nosotros en esa modificación que vamos a hacer del decreto 1500, que es un dolor de cabeza para las plantas de beneficio en todo el país, no solamente en Arauca, yo creo que allí va a encontrar también el departamento y las plantas de estos municipios un alivio para que hagan un esfuerzo ellos y puedan funcionar. El INVIMA pudo observar el gran desarrollo de las empresas lácteas del departamento de Arauca. No solamente en lo que tiene que ver con plantas de beneficio animal, también ahí vimos nosotros un gran desarrollo en la industria láctea. Hay más de 200 industrias, de 200 empresas que se están moviendo alrededor de la industria láctea. Entonces, nosotros allí también vamos a venir como Estado, como institución, a ver cómo acompañamos a esas empresas y cómo las apoyamos para que se formalicen. Y algo que me llamó la atención, que es que tengo que resaltar en este departamento, que es que los gremios quieren combatir la ilegalidad. Entonces, ante ese impulso, ante ese entusiasmo gremial de combatir la ilegalidad, a nosotros como Estado, como institución, como agencia sanitaria, no nos queda sino acompañarlos y ayudarlos a que se formalicen. En los próximos días, el INVIMA enviará a unos funcionarios para que inspeccionen los frigoríficos de los municipios de Tame y Saravena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!